Hola, hoy continuamos con el funcionamiento básico de Wattpad. Vamos a ver. Pues mira, tenemos los mensajes que nos llegan ahí en buzón. Tienes la posibilidad de borrar las conversaciones. Yo te recomiendo que nunca lo hagas, que siempre mantengas todas las conversaciones ahí porque uno nunca sabe lo que puede ocurrir y es positivo pues tener los antecedentes ahí guardados. En las notificaciones también tienes pues en las notificaciones tienes los seguidores nuevos, los comentarios o los votos que te van dando en tus historias. También tienes pues los anuncios que hay de las personas a las que sigues, de los perfiles oficiales a los que sigues también. Yo te aconsejo que siempre que sigas a los perfiles oficiales porque te enteras de los concursos que organizan. Y es una forma de darte a conocer. Es la mejor forma de darte a conocer en Wattpad. Yo te lo dejaría pues al mismo nivel de la publicidad que puedas hacerte en Instagram o en otras redes sociales. Vale. Entonces, podemos buscar pues historias. Puedes buscar pues historias de fantasía, por ejemplo, pues aquí. Pues tienes, quería buscar historias de fantasía, del género fantasía. Vale. Pues ejemplo, pues encontramos esta obra y la queremos guardar. Bueno, pues las agregas, le das aquí y las agregas pues a una de las listas que tengas que tengas pues hechas. Por ejemplo, pues lo puedo agregar a próximas lecturas. Que quiero agregar una nueva lista que le llame pues Capop, por ejemplo. Le das aquí y ya creas la nueva lista. Y esa historia queda agregada. Vale. Que quieres pues seguir a esa página. Pues si quieres seguir, pues le das a seguir. Con respecto pues a las conversaciones que vimos el otro día. Pues imagínate. Me han dejado un mensaje. Pues le das a contestar. Pues ahí tú escribes lo que tú quieras y luego lo publicas. Lo mismo con los comentarios que te dejan en tus obras. Por ejemplo, aquí pedí que me dejaran un comentario de prueba. Aquí puedes volver a todos los comentarios. Ahí ves todos los comentarios que te han dejado. Aquí, pues en el comentario de prueba, pues le puedo dar a me gusta y le contesto. Para contestarle, pues, pues pones el nombre de la persona, copias, pegas o lo escribes como tú quieras y ahí le pones el mensaje que tú quieras poner y lo publicas. Que me arrepentí de publicas de ese comentario y lo quiero borrar o está mal. Pues lo borras. Entonces, pues las posibilidades, la verdad que son pues infinitas las que tú tienes. Entonces, pues que quieres lo que te comentaba. Agregar historias a la lista de lectura, ¿vale? Ya vimos cómo se hacía recién. Entonces, luego tú ya tienes las distintas historias, ¿vale? Las distintas listas con distintas historias. En el vídeo anterior te comentaba que como tengo muchas historias, me gusta organizarlas, pues, en listas porque si no nadie encontraba nada. Pero fíjate, por ejemplo, esta es la lista que yo acababa de crear recién, ¿vale? La de Cap Pop. Pues pones así, le das a los tres puntitos y eliminas la lista. Lo mismo. Quieres, yo aquí pues hago boottrailer, ¿vale? Pero estas historias justamente se han hecho esos boottrailers. Entonces, quieres borrar las historias que tienes dentro. Editas la lista y aquí tienes dos posibilidades. O sea, o seleccionas todo, puedes seleccionar todo y borras o puedes ir seleccionando de uno en uno. Ahí, borras las historias que tienes dentro de una lista y le pones listo. Otra cosa importante, que quieres cambiar, pues, quieres que esta esté más arriba o que esté primera o que la quieras cambiar de lugar, ¿vale? Pues las mueves y ya pues así lo vas haciendo. De hecho, pues, está muy bien para tú organizarte, ¿no? Yo te recomiendo darle mucha importancia a las listas porque de verdad que te ayudan mucho. De hecho, pues, te recomiendo darle mucha importancia a las listas.